El niño maya que ama la selva Érase una vez un joven maya llamado Caín que vivía en la antigua ciudad de Tical, en el corazón de la selva de la actual Guatemala. Caín era un niño curioso y aventurero al que le encantaba explorar los densos bosques que rodeaban su ciudad. Un día, mientras quien caminaba por la jungla, escuchó un ruido extraño proveniente de lo profundo del bosque. Siendo el chico curioso que era, decidió investigar. A medida que se adentraba más en la jungla, los sonidos se hacían más fuertes e intensos. De repente, se topó con un pequeño claro y allí, en el centro del claro, había un majestuoso jaguar. Caín estaba aterrorizado pero también fascinado por la magnífica criatura. Observó con asombro como el jaguar merodeaba con gracia por el claro, sus músculos se tensaban con cada paso. Caín estaba tan absorto observando al jaguar que no se dio cuenta de que se acercaba cada vez más a él. De repente, el jaguar se detuvo y giró su cabeza hacia Ken. Ken estaba congelado por el miedo, pero para su sorpresa, el jaguar simplemente parpadeó y se alejó, dejando a Ken ileso. A partir de ese día, Caín se propuso aprender todo sobre los animales de la jungla y sus costumbres. Habló con los ancianos de su pueblo y aprendió sobre las diferentes criaturas que vivían en la selva y su significado en la cultura maya. También aprendió sobre las antiguas creencias y prácticas de su pueblo y cómo respetaban y honraban a los animales de la selva. Las aventuras de Ken en la jungla continuaron y se encontró con muchas más criaturas fascinantes, cada una de las cuales le enseñó algo nuevo sobre el mundo que lo rodeaba. Se encontró con un colorido tucán que le mostró cómo usar su pico para abrir nueces y semillas duras y un mono juguetón que le enseñó a trepar árboles y balancearse de enredadera en enredadera. Un día, mientras Ken exploraba una parte densa de la jungla, se topó con un grupo de monos bebés que se habían separado de su madre. Caín sabía que tenía que ayudarlos y, con la ayuda de sus amigos de la jungla, se dispuso a buscar a su madre. Buscaron por todas partes, desde los árboles más altos hasta las cuevas más profundas, pero no había ni rastro de la madre desaparecida. Justo cuando Caín comenzaba a perder la esperanza, escuchó a una débil llamada en la distancia. Era la madre desaparecida que finalmente había sido encontrada. Caín y sus amigos corrieron al lugar donde estaba la madre y se llenaron de alegría al verla reunida con sus bebés. Caín aprendió que en la jungla, la familia lo es todo y que es importante ayudar a los necesitados. A medida que Caín continuaba con sus aventuras, se conectaba cada vez más con la jungla y sus habitantes. Aprendió a respetar y apreciar a los animales, sus formas y el delicado equilibrio de la vida en la selva. También aprendió que la selva no era solo un lugar de aventuras, sino también un lugar de maravillas y magia. Pasaron los años y Ken creció hasta convertirse en un miembro sabio y respetado de su aldea. Continuó explorando la jungla, pero ahora lo hizo con un mayor entendimiento y aprecio por sus habitantes y el delicado equilibrio de la vida dentro de ella. También compartió su conocimiento con las generaciones más jóvenes, inspirándolos a que también respeten y protejan la selva y sus animales. Al final, Caín se dio cuenta de que la jungla no era solo un lugar de aventuras, sino un lugar de amor y asombro, donde uno podía aprender sobre el mundo y sobre sí mismo. ¡Gracias!